Presencia policial había en la ciudad. La prueba es que la detención de los culpables o presuntos culpables se ha producido de forma prácticamente inmediata y la actuación policial es prácticamente inmediata y es porque había presencia, pero es muy difícil evitar algo que puede suceder en un minuto. Y a mí la reflexión me lleva a preguntarme qué hace una persona que sale de fiesta con un cuchillo o con una navaja. Esa es, creo, la reflexión más importante que debemos poner sobre la mesa. Me parece incomprensible absolutamente. Y creo que tiene que quedar claro, por si alguien no lo sabe, que la posesión de este tipo de armas es un dedito, está prohibida. Y que ahí vamos a actuar con contundencia.